Si va, odiado Rossi, préstamos, cuidamos cada paso de tu vida. ¡No! Batazo a lo profundo por el right fiel, el jardinero derecho. ¡No! ¡I can't believe it! La bola dio en lo más alto. Dime, Toby, ¿qué hacemos? ¿Sí o no? Vamos a esperar. ¿Sí o no? ¿Con Ron? Él me está pidiendo. ¡Oh! Y un palo acechado. ¡I can't believe it! ¡I can't believe it! ¡Un palo acechado de Jameel Candelario! ¡I can't believe it! ¡Se ha empatado el juego! ¡Una a una! Dale un cuadrangular a tu salud con los medicamentos enédicos Línea Azul. Línea Azul, producto con calidad certificada. Calidad Infaca. Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home. Una asesoría inmobiliaria diseñada a tu medida. Síguenos como arroba mrhom rd. En 3 y 1, cayó por debajo. Vino con la bola rápida. La estaba esperando Jameel Candelario. Que ya en el primer batido contra César Valdés. Había conectado un cuadrangular entre right center field. Por los 3.85. Vamos a ver porque está viendo la jugada.